HMTV presenta Boletín de Noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Teleinca Televisión Internacional por Cable Nosotros hemos llamado docencia Después de unos incidentes que se han presentado Después de varios días sin docencia en el recinto huás San Francisco de Macorís Este miércoles los estudiantes acudieron al centro universitario Y temen que peligre el semestre Está mal porque estamos peleando demasiadas clases Eso es atraso para uno Hay muchos problemas aquí Esperamos que se solucione rápido Bueno que se acomode la cosa porque uno no pide el semestre La asociación de empleados del recinto exige unas 10 demandas De ellas el nombramiento del cabo Que tiene más de 20 años laborando en esta universidad El problema mío es que me contraten, que me nombre Entonces necesitamos que me ayuden Que me ayuden por favor Mantenga la sintonía con HMTV Canal 33 Les reitero que en el nordeste las noticias tienen un nombre Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Teleinca Televisión internacional por cable HMTV Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!